Y se anota también Cirigliano, a ver, Kavinaghi, Fernando Alarco ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Tac de Villar al ángulo y adentro, señores! Empate al partido, Kavinaghi, 34 minutos La puso como con la mano Como dirían los viejos relatores, señores La pelota en el ángulo y el partido, ahora está 1-1 Es como si la hubiese puesto en un conducto invisible Por allí la pelota viajó hacia el ángulo Una barrera que tenía el jugador más bajo Del lado de afuera El arquero la miró No podría ser mucho más Muy bien empate al partido Vamos a ver si ahora partido del empate se tranquiliza Y edifica la victoria que necesita O si Brown absorbe este golpe Y no se desespera No pierde las marcas No se desordena Que es lo que ha hecho hasta ahora Insisto con la importancia de Sánchez, Pablo A veces es desordenado A veces quiere hacer todo por su cuenta A veces hasta tribunea Pero hoy está siendo un buen partido Y esta jugada Este gol Tiene el mérito de Sánchez Que tomó la pelota Hizo una diagonal Y obligó a que le cometieran infracción ¿Qué tal el gol? 24 metros 30 82.2 kilómetros por hora El remate de Kavinaghi Le decía, no es fuerte Pero con una precisión Mirá Pereira resignado completamente Veo que linda imagen Vos ha que traer a la B Y después que supera la barrera Dos ha que traer a la B Veo que hay Que tal el gol Te que tiene que ver Que tal el gol De la Austria Y después que la muerte